En esta comisión se propuso iniciar estas jornadas de socialización, se les mostró el programa, el porqué, a qué público, a quienes ofrecimos estas socializaciones, a organizaciones civiles, a los empresarios, a los universitarios y a los funcionarios públicos, que ustedes pueden ver aquí en estas gráficas de barras. Las jornadas para la socialización se realizaron en 20 estados de la República, en estos cuatro meses, en esta gira, fueron 20 estados donde estuvimos en la socialización. Decirles que los buscadores han sido todo un éxito, los buscadores han rebasado ya incluso las solicitudes de información, son 12 millones 940 mil. Este número se mueve diario porque constantemente la gente está consultando, recordemos que a los buscadores se consultan, en menos de un minuto te arroja la información y la gente toma decisiones. Se está moviendo mucho, el número de solicitudes son 7 millones 853 mil. Recursos de revisión los están viendo, 346 mil 610. Los gestionados, 157 mil. 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 Los gestionados, 157 mil.